En este corto video tutorial, yo les mostraré cómo deshabilitar un botón para que no se pueda hacer clics en el mismo, usando las opciones del botón. Hay que aclarar que esto solo se puede hacer con los controles de ActiveX que solo están disponibles en Windows. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.